La Champions regresa a la 7. Será un largo camino, lleno de esfuerzo y de lucha. Y sólo los más grandes llegarán al final. Este miércoles, en directo y en exclusiva para Castilla y León, Arsenal-Barcelona. El partido de los miércoles de la Champions se juega en la 7. De Castilla y León Televisión. Heineken y Sony. Patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League.